saludos cordiales, saludos, saluditos por acá estamos viendo estas tortillas bien infladitas ya se me antojaron, puedo agarrar esto, así me la voy a llevar sin sal, ya voy a pasar pagándosela, ok gracias, se ve rica la verdad, me dio tentación, si cabal, adivinó, ya voy a regresar, bueno, por aquí vamos y don Benji como es un hombre trabajador, coja serio, no aguanta estar sin hacer nada, ahí está regando, vamos a entregar las otras dos, don Benji, bueno aquí vamos ya almorzando, casi a las 5 de la tarde, las ocupaciones múltiples no nos permiten, pero aquí andamos, contentos, dejando estas bendiciones de parte de don Angelito, en querer, ya no, mi niña la voy comiendo así, mira, gracias, en serio, no, voy a ir a ver, gracias, bueno, aquí vamos a buscar a niña Silvia, porque se nos escapó Jenny, no nos dimos cuenta gracias a don angelito por enviarnos esta bendición, por enviar a dejar esta bendición le agradece muchísimo su buena voluntad de ayudar cada día y Jenny se nos pasó y ni cuenta nos dimos vamos a ver si está doña Silvia buenas tardes, ¿está doña Silvia? hola hola buenas al parecer no hay nadie tampoco creo que no, ¿no? no hay nadie tendremos que regresarnos ahí venía don Benji con la canastita pero lamentablemente no encontramos a las personas vamos a marcarles para ver si están en la zona y si no vamos a tener que dejar las canastas por aquí aparece el más buscado Alejandrito, ¿cómo está? bien bien, bien aquí está el niño más hablantín de la zona jajajaja el que cuenta más historias el que delata a los papis me dice que ha salido su mami sí, anda por una reunión como en la directiva de adultos mayores mire, me estuvo mandando unos videos de adultos mayores haciendo ejercicio ahí sí ajá, ella está en la directiva y Katita ahí haciéndole barra a la paz sí, ella va como andan en que les van a dar les van a dar unos almuerzos mire entonces como ella está en la directiva sí ella es la que va a ayudarles a preparar de la edad y todo sí, sí se divierten los ancianitos ahí dicen que varios llegan porque así se llegan a visitar sí, eran bastantes bastantes y a mí también me los ha mandado mi mamá de verdad le manda se la pasan bien sí, se la pasan bien la verdad que eso les ayuda a divagar un poco ¿verdad? entretenerse cambiar de ambiente claro, que ha visto que a todos los que han vivido algunos que han sufrido y ahí se les olvida todo se les olvida sí, sí, sí eso es bueno así es pues fíjese que le mandaban una canasta a su mami una canasta navideña de parte de don Angelito pero como ella no está usted ya la puede recibir ¿verdad? ah, sí, hombre sí él siempre acordándose de nosotros sí y gatita ahí arriba está ahí, así venía conmigo y salió la niña esa que por hoy regresó bueno vaya, pues hay muchas gracias le agradecemos de todo corazón a don Angelito porque él siempre siempre está bendiciéndonos a cada uno de las familias porque aquí él siempre se acuerda de nosotros con estos detalles que se llevan en el corazón y que se le agradecen mucho sí, la verdad la verdad la verdad él quisiera tener para todas las personas la verdad y no dejar a nadie pero tiene un gran corazón pero yo hablo con él así me dice que él quisiera tener paradas para todas las personas sí, sí, claro porque él es muy buena persona pero a veces por más que se quiera la cobija no alcanza pero sí, Dios por eso más lo bendice y él lo va a seguir bendiciendo para que él siga bendiciendo sí, claro más que estos días ha dejado trabajar bastante por la salud sí, ha estado en servicio sí, todavía todavía está incapacitado no está yendo a trabajar ya estamos siempre orando por él por la salud de él porque sí él siempre se acuerda de nosotros y nosotros aunque está en mente y en las oraciones siempre lo tenemos sí, muchas gracias porque él así así es con nosotros sí, claro porque nosotros nos recibimos así tenemos que ser agradecidos con él y con Dios por todo lo que nos da yo lo que estoy viendo dónde va a dejar una de las canastas porque falta la suya ahí hay un poquito está viendo ahí está un poquito altito pero no sé si cabe si es que no se desliza y usted qué piensa que se va a deslizar o que no se va a deslizar le arde a los ojitos qué le pasó y por qué le arde a los ojos mi amor porque no entró todos los mosquitos que eran ay no le entraron mosquitos así estaba Nayeli también como los ojos llorosos que le había entrado un animalito es que como por el viento y como por tanto animal se alboró los mosquitos y los tanjudos sí, es cierto pero bueno le tocó doble bendición jajaja la de su mami y la suya vaya pues ahí muchas gracias ya sabe que siempre nosotros lo llevamos en oraciones y espero que que se recupere pronto y que siga mejor y que le agradecemos de todo corazón que Dios lo bendiga y le multiplique al ciento por uno todas las bendiciones que él que él nos manda de acuerdo saludo bendiciones para todos hasta pronto gracias a don Benji bueno adiós gracias a todos gracias a todos